A vos que te sale por primera vez uno de mis videos y no te gusta oír malas palabras, desliza el dedo y seguí viendo cualquier otra cosa. El contenido de mis videos no debe ser visto por nadie. El lenguaje que yo utilizo es vulgar, no apto para personas sensibles, ni mucho menos para menores de edad. Así que si a partir de este momento vos seguís viendo este video, es bajo tu responsabilidad. Sobre aviso no hay engaño. No quiero a ningún mamón allá abajo llorando, reportando o rebuznando más mierda de la que cago. Ok, vaya esta puteada que yo voy a dar. No a los que apoyan a Nayib Bukele y ven mis videos y pasan de largo. No, no, no. Las puteadas que yo doy en mis videos va para esa gente pendeja que apoya a Nayib Bukele, ven mis videos y se meten a insultarme. En vez de argumentar algo inteligente, se vienen a insultar. Y yo les valdría, pues, que me insulten cuando yo les mencione su nombre y su apellido. Pero no es ese el caso en ninguno de mis videos. Pero así que quiero que oigan, miren, yo he dicho que la gente que, o sea, esta manga de comemierdas que me insultan cuando ven mis videos por las mierdas que le digo a Bukele, vienen a insultarme los hijos de puta y dicen que yo insulto al pueblo. Vean, cuando yo les he dicho de que yo les llamo pendejos a los que apoyan a Nayib Bukele, yo se los digo de palabra y de frente. Pero Nayib Bukele se los dice así, miren. No se los dice con palabras, se los dice con hechos. Y quiero que oigan este video. ¿Terminó el año pasado en términos de crecimiento económico, ministro? Todavía no tenemos la cifra de cierre, digamos, definitivo, pero preliminarmente creemos que rondará entre un 2 y un 3% el crecimiento económico. Ok, ¿se espera terminar entonces el crecimiento económico? Pero que pasemos del 5 o 6%. A 5 o 6%, sí. Este día vamos a lanzar un proyecto que le hemos llamado 10 Impulsos Económicos. Este año se construirá el Hospital Rosales por un monto de 35 millones de dólares. Vamos a reconstruir, vamos a hacer nuevo el Mercado San Miguel, 8 millones de dólares. Vamos a construir el Mercado de Santana por 17 millones de dólares. El diaducto Francisco Morazán, que es una obra que va a ejecutar este Ministerio de Obras Públicas también, son 245 millones solo en esa obra pública. Los pasos a nivel de Lanz son 74 millones de dólares. Solo en escenarios deportivos, este año, vamos a invertir 140 millones de dólares. Y el video sigue. Yo le llamo pendejos de palabras, pero Nayib Bukele se los dice con hechos.